Ahora con todos los chavales, nos presentamos, eh, nos presentamos. ¡Eh, hacemos dos veces! ¡Ah! ¡Qué coquetón! Se me escapan, se van a la cinta, suben... Buenos días. 7 a.m. Despertamos, a desayunar. Ernie on time, on point. ¿Cómo estás? Bueno, después del breakfast, a prepararse para el bus. Sí, tenemos a Ernie, vestido de visto con las botas, para esquiar. Perfecto, la cabeza, los pies, como... Bueno, estamos aquí con Miquel, no estoy blogueando nada, porque esto es frenético. Estamos aprendiendo los números en euskera, está lloviendo un poco, primera bajada, era cabana. Ahora hacemos el conteo. Eh, que nos bajamos ya. Unas colas inhumanas, niño, estos días. ¿Sí o no, Tomi? Sí. ¿Cuánto llevamos aquí esperando? Media hora. Media hora, tú. ¿Mamá, moquillo? Otra vez subiendo, ahora con todos los chavales aquí. Nos presentamos, eh, nos presentamos. Eh, hacemos lo de... A ver, eh, Diego. Miquel. Tomás. Joder. El Tomi, el Tomi, el Tomi. El Tomi, el Tomi. Estábamos aquí aprendiendo con Miquel los números en euskera. Vamos a decir uno cada uno, va. Bat, uno. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Cinco, eh, seis. Seis, fácil. Eh, joder, ya me la he cagado. Saspi, siete. Sorgi. ¿Sorgi? Sorgi, es que me viene como Sergi, ¿sabes? Sorgi, ocho. Nueve era una movida atorrada. Bederachi. Bederachi. ¿Y diez? Amar. Amar. Ya dice Dios, que era de locos. Un hijo que se ha levantado, día malo, y parece que sale el sol por allá. Y por allá, perdón. Y por allá, se ha llevado un guantazo gratuito aquí. Va, va a grabar ahora esquiando un poquito, va. Bueno, ha salido el sol y se ha vuelto a ir. Aquí estoy con el Tommy, en Arguls. Estamos con el Pilar Club de Esquí. Aquí está, el mejor club de esquí del mundo. Estamos en Paqueira, estamos esquiando a tope en el Puente de Diciembre. Y condiciones de nieve, bueno, asustadizas. Estábamos con poca nieve, la verdad. Nevó, llovió, hoy ha llovido. De momento, bien, salvando los días. Pero, oye, apuraos, eh. Así está el panorama. Esto es Arguls. Esta silla te arrepienta cuando te subes. Pero bueno, como veis, hay agua de nieve, pero... Eh, ahí, ahí. ¡Croquetón! Ahí van dos, aquí va el otro. Como yo solo no puedo... No puedo ir siempre con ellos, con todo, sin que hubo que mandarles saljes solos. Lo cual es complicado, porque en diez años los chavales no es lo mejor. A veces nos echan la bronca porque no pueden ir solos, pero bueno, se apañan bien, eh. Ahí, 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 casi. Eso es. Y ahora... ¡Oh! ¡Cayó! Y quita el tema, va. Venga, eh. Venga, bien adelante, Tomás. Échate adelante. Venga, girando, girando. Vamos. A ver, a ver, a ver cómo lo acabas. A ver, a ver, a ver. Hacia allá. ¡Ay, casi! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Tienes que cambiar el peso de los esquís, y luego lo cambias al otro, al otro esquí, aaaah, casi, ahí, y ahora al otro, aaaah, eso, y ahora al otro, no, hombre al agua, ahí lo tienes, ahí, hable, yeah, 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 casi, ahí, y ahora, oh, despacito, ahí, ah, no ha dado, vale, vale, sigue, sigue, sigue para atrás, aaaah, venga, eso, y ahora, para otro lado, ahí, 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 casi, 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 ahí, sigue, 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 eso, vamos, a 12 y media ya, bueno, todavía, no, estamos a punto, vamos a hacer un último mirador, y vamos a comer, ya, hemos estado aquí practicando los giros, ahí, de 360, ni tan mal, ya casi nos salen, tú, vale, 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 dale, Tommy, eso, frena un poquito, bien adelante, bien adelante, aaaah, 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 chavales, nos vamos, eh, dos segundos, vamos, capo, bien, bien, hora de comer, ya, bufete aquí en la cafetería, no hay mucha gente, vamos a ver qué comemos, un simio, estas son las vistas de la cafetería, de lo que pasa, pitzita, eh, mmm, aquí el tipo. Assistencia de Xavi, más que para ETA para Messi, 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 i menos Messi, panorama nos ha tocado niños pequeños pero pequeños pequeños unos cracks pero remo espalda al palco de levantar niños del suelo y vos también de cantar esta es la propiedad cinco años y cuando se tienen como cinco no estás carla de apoyo este es el panorama lucas pero como podéis ver esto es increíble lucas ha bajado directo todo hasta abajo el solo y se dispone a subir a la cinta otra vez es que es alucinante mírale mírale terrorista vaya crack pero bueno pero bueno complicado gestionar esto loco está complicado porque unos unos van mucho otros van menos entonces unos quieren ir mucho se me escapan se van a la cinta suben les digo no te subas y dice les voy a echar una mano que había un el resto de burbu que estaba ahí en la pista ya subo y les he hecho una mano estos son 22 de los chavales y otra para arriba y otra para abajo arriba y para abajo ahí está carla con problemas técnicos es que se escapan los niños de mira está ahí agarrando agarrando a lucas y ahora llegamos ahora llegamos última bajada del día última cinta ya para el huevo y al final se está tapando está lloviendo un poco a ver mañana a la derecha a la derecha Sophie esa ahí ahí muy bien las dos muy bien Jimena muy bien pero 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 ven conmigo a por los bastones vale en por aquí por aquí oye 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 cómo vas casi aquí aquí ahora sí que es como abajo ahora sí que tienen ojos a ver qué le ha pasado el esquí en esta época aquí en hoy ahí no dónde había sufrido daños el esquí en la zona de la suela en la zona de la estructura en la suela en la suela hola qué tal es mi hermana qué tal tu tarde muy bien a ver la barrita ahí va era comer esto o nieve y he decidido comer nieve ¿has caído? no no ya ya solo me ha aproximado con cuidado pulito y arriba ala vamos 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 yo no se puede pasar esto no se puede pasar esto no se puede pasar esto ¿qué pasa? ¿qué hacen los niños? no se callan no se callan no se callan que se callan ya vamos un momento de pancheo eh aquí hay gente que está currando estamos para arrastre tú y por ahí por ahí por iguales eso claro la pantalla es el cristal lo que pesa